Bueno, pues el día de hoy me ha llegado un paquete de Fondeadora, así que vamos a hacer el unboxing. Lo abrimos. Y adentro viene una tarjetita con una línea roja que dice República Mexicana. Atrás dice, activala en la app, el futuro es libre. Y dice, bienvenida Fondeadora, ahora formas parte de esta revolución, una revolución tecnológica a través de la cual buscamos generar libertad económica. Queremos reinventar la manera en la cual nos relacionamos con nuestro dinero, nuestras finanzas y nuestros bancos. Fondeadora existe porque escuchamos tu voz y la insatisfacción que sientes con el servicio que ofrecen los bancos tradicionales. Somos la alternativa a la banca tradicional, diseñada para mentes libres. Y entonces ahora formo parte de las mentes libres. Muchas gracias amigos de Fondeadora. Es un gran regalo.